Son almas gemelas, separadas sin duda, están pidiendo a gritos unirse y volver a ser una Sienten algo y no saben por qué, aunque las dos saben que es mucho más fuerte Que una simple amistad lo que les une y sé Puede ver a kilómetros, si te fijas la vida nos lleva por el sendero que ya elija Y yo llegué hasta ti sin ni siquiera buscarte, solo con conocerme a mí podía retratarte a ti Como un dulce sabor salado, soy un amargado, excepto cuando estoy a tu lado Miraba tu melena dorada con cara de idiota, te di mi corazón y sus instrucciones en una nota de papel Quiero ser aquel que te tuviera, si supieras algún día lo que siento Si pudieras verte con los ojos que te veo en vez de en el espejo, no conocerías jamás el complejo El calor de tus abrazos hace que cierren los ojos lentamente, esto es para ti Escucha atentamente, sé cuando estás triste, sé cuando me mientes Sé que lo haces para que no me preocupe como siempre Son imanes con igual polaridad, por eso chocan y al juntarse debe ser necesidad La debilidad del uno por el otro, el amor y el odio de los dos pudo arreglar sus corazones rotos Una piel tan blanca no se olvida, cruzaré los dedos de los pies por si se oxidan Son almas más que cercanas, tú llámalo como quieras, creo que algunos lo conocen como almas gemelas Querida alma gemela, espero que me leas, allí donde quiera que estés lucharé contra el viento y la marea Yo sé que es así, no espero que me creas, busco mi otra mitad y no hay duda de que tú lo seas Soy feliz así, con estas pequeñas cosas que me unen a ti, como cada pétalo a su rosa, tu perfume me despierta Pone alerta a mis sentidos, conocerte fue casualidad o causa del destino Gracias cada detalle por pequeño que parezca Las almas separadas por el cuerpo necesitan estar cerca, tu aura me da vida Te agarraré la mano si duermes y la dejas caída Mi mirada sigue la perfecta forma de tus labios Ni imaginas que sentí el primer momento tras rozarlos El orgullo pueda la razón de ambos Mataría por ti, moriría por ti, puedo demostrarlo Sé que no todo será siempre bonito, pero siendo solo tú, tú conseguiste ser mi tipo No eres otra, lo repito, sabes que eres la única Te necesito más que al rap, a decir verdad más que a la música Juré nunca decirte para siempre, la confianza que me hace sentir es suficiente Yo un día te soñé y hace tiempo, sin buscarte te encontré porque siempre te llevé dentro Eres de aspecto fuerte aunque te dejas derrumbar Te protegeré, no dejaré que la vida te vuelva a golpear Ven conmigo, lo nuestro es correspondido, si te vas ya no podré conformarme con ser tu amigo Digo lo que tú pensabas, son dos almas conectadas Tenemos lo que al otro le falta o necesitaba Creo que eres la única persona capaz de entenderme Tú sí puedes conocerme, la única persona que puede tener Querida alma gemela, espero que me leas Allí donde quiera que estés lucharé contra el viento y la marea Yo sé que es así, no espero que me creas Busco mi otra mitad y no hay duda de que tú lo seas Querida alma gemela, espero que me leas Allí donde quiera que estés lucharé contra el viento y la marea Yo sé que es así, no espero que me creas Busco mi otra mitad y no hay duda de que tú lo seas Querida Nayara No me lo escuchaba, no quiero que me creas Gracias.